y amén. Gloria a Dios. Ya están todos listos para lo que sigue, ¿verdad? Voy a leer del capítulo 7 de Apocalipsis. El verso 3 que dice, no hagas daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número. Y dice el que escribe Juan, ¿verdad? Y oí el número de esos sellados. Pueden sentarse mis hermanos. Bueno, yo quiero hablar esta mañana sobre que Dios tiene un número. Un número de personas, de gente, determinado. Porque lo anticipó por más de dos mil años, que tiene un número, de gente que va a proteger y que va a escapar. Definitivamente tenemos que hablar a la luz del contexto. A estos les voy a llamar yo los últimos salvados. Los salvados a través del fuego. Porque son rezagados de entre los salvos que expusieron sus vidas en la tribulación. Yo les llamo, les llamaría, los diríamos así, vamos a ponerlo de esta forma, los rezagados, pero que serán salvados. El último salvamento que va a haber del género humano. Usted sabe que el Señor ha salvado desde los días de Anán. Esos serían los primeros salvamentos. Aunque el primer salvado perdió la vida. ¿Cómo lo salvaron entonces? ¿De qué lo salvaron? Dirá alguien, ¿verdad? Bueno, pues no lo salvaron de la muerte física, Abel. Pero lo salvaron de la muerte segunda. Es el primer salvado. Se salvó de la muerte segunda, aunque tuvo que morir la muerte física. O sea que el Señor tiene salvos que no los escapa de la muerte física. Pero tenemos también en los salvamentos primeros, no los últimos, tenemos a quienes los salva de la muerte segunda y de la muerte física. Por ejemplo, Enoch. Venía un juicio tremendo en que Dios en que Dios iba a raer de la faz de la tierra a casi todos los hombres, los humanos, menos ocho. Se lo salvó antes del diluvio a Enoch. Pero ni siquiera Enoch fue a conocer el cementerio. Se lo llevó vivo. Dice Amén, todos los que han leído ese pasaje. Lo trasladó a Dios porque le agradó. Pero tenemos otro que fue también llevado por un torbellino de la tierra sin ver muerte. Que se llama, que se llama, no se llamó, se llama Elías. O sea que Dios tiene gente que salva de una muerte, pero no le salva de la otra. Pero tiene a quienes los salva de las dos muertes. Pues en el final de los tiempos va a repetirse la misma historia. Dios va a tener quienes van a ser dignos de escapar de las dos muertes. ¿Por qué? Porque va a haber una generación en la tierra, la última, que le va a tocar vivir antes de la tribulación. Esta generación va a ser requerida para que pueda escapar a la muerte física y a la muerte, a los peligros de la muerte en la tribulación. Se le va a exigir nada más y nada menos que agradar a Dios. O sea que van a ser salvos que tienen que agradar a Dios para escapar de la muerte física. A otros ya se los exigió en el pasado, pero les dijo, ustedes van a morir. Pero como me agradaron cuando murieron, yo los voy a resucitar juntamente con los que no van a ver muerte. Y juntos me los voy a llevar porque son celestes. Ojalá que me esté explicando. Ayer tuvimos que hablar sobre estos acontecimientos mundiales, pero tuvimos que dar un panorama general. Ahora quiero especificar, por eso le invité a los que oyeron ayer en la tarde, que estaba lleno el local, que siguieran la secuencia de estas explicaciones. Ahora estamos hablando de ese salvamento que va a haber previo a los salvamentos por fuego. Se puede escoger entre los que son del Señor ahora, hoy, usted es el salvo del Señor, ¿verdad? Salvo del Señor. Puede escoger escapar de lo que viene o puede escapar en lo que viene. ¿Cómo se escapa para, cómo se podrá evitar ser salvado como por fuego y ser salvado mejor, no de emergencia, sino bien planificado, sino agradando a Dios? Fíjese que aquí dice en el pasaje que leímos, dice que el ángel que está hablando de los ángeles que estaban deteniendo los vientos y Juan le dijeron, oyó que un ángel gritó, gritó para que todos lo oyeran. Verso, verso 2, 7, 2. Gritó con voz fuerte a los ángeles, a los otros ángeles que estaban apercibidos para hacer daño, daño, muerte física, enfermedades, pestes, tormentos a los hombres. Les gritó, un momento, deténganse. Viene la tormenta del mundo. Muy bien, deténganla. Porque Dios ordena que tiene un número que todavía no han sido marcados y no pueden entrar a la tribulación y escapar si yo no los marco, dice Dios. Bueno, esto le define a usted que entonces van a haber siervos de Dios que sí van a ser preparados para entrar a la tribulación. Porque si no, ¿para qué los van a marcar? Si fuera a marcarlos para llevárselos, ¿para qué marcarlos? Mejor se los lleva. Pero si los marca, es para que marcados puedan entrar y aunque pierdan la vida física, no lleguen a la muerte segunda. Eso es todo. Bueno, si usted lo lee detenidamente en casa y con el contexto del capítulo 7, usted lo va a entender. Por eso dice acá, paren, paren los cuatro vientos. Y le debo decir, hermano, que los cuatro vientos apenas se están deteniendo ahora. Están muy frágiles ya. Los cuatro vientos ya casi se sueltan. Pero todavía no se han soltado, gracias a Dios. ¿Cuántos han gracias a Dios por eso? Y ya parece que se van a venir por un boquete, ¿verdad? Y como que tapan el boquete y todavía no. Y ya se vienen por el otro boquete de los cuatro ángulos de la tierra y tapan ahí y todavía no. Hasta que el número se complete de los que van a ser protegidos por Dios en la tribulación. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos ser protegidos de esa manera. Porque hay otra, la actual, que nos van a proteger de tal manera que nos van a tener que subir. Amén. Amén. Leyendo el Apocalipsis esta mañana, temprano, veía que hay siervos de Dios terrestres pasando estos problemas a los cuales dice que la bestia en la tribulación les va a quitar la vida, los va a vencer humanamente hablando. Es decir, los va a poder degollar, los va a poder hacer mártires, van a perder la vida. Pero, pero, no van a llegar a la muerte segunda. Porque el Señor los va a proteger, pero quiero que usted note, pero no a proteger de la muerte primera. Por eso es que se van, van a ver degollados en la tribulación. Y dice bien el, 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 la bestia y pelea con ellos y los vence. Pero no se pierde. Es la pelea de Caín con Abel. Ahí está Caín y ahí está Abel. Abel es el fiel. Abel es el siervo. Y Caín es el enemigo. Aunque es hermano. Pero, resulta que Caín vence a Abel. Desde el punto de vista humano. Pero realmente el que venció y entró a la patria celeste fue Abel. Aunque lo perdió todo de acá. Ese es un salvamento a la manera de la tribulación. Aplauden fuerte, señores, su declaración de arriba. Hay tanta discusión ahora teológica. De esos que andan haciendo discusiones teológicas y tienen las medicinas en la mano y no se las aplican los enfermos. Están todavía discutiendo. ¿Se va a quedar uno en la tribulación o no se va a quedar uno en la tribulación? Miren, dejen de estar contando, dijo el Señor. Mejor entren, dijo. Entren en mí y no estén discutiendo cuántos se van a salvar y cuántos. Como que fuera de sojar, Margarita, tú te salvas, tú te pierdes. Tú te salvas, tú te pierdes. Como que fuera a coger turnos. No, hermano. Es mejor que de una vez aprovechemos a entrar por la puerta estrecha. Muy bien. Entonces dice que el Señor tiene gente celestial que va a levantar. ¿Por qué? Porque no es de la tierra. Les va a poner vestiduras especiales porque no son de la tierra. Y están ahora en la tierra. Pero no pueden estar en la tierra y suceder estas cosas que vienen. Porque dice, espérate que cuatro vientos, paren, paren, paren. Solo los voy a marcar a los que se van a quedar. Porque si no los protejo, ustedes los acaban. Los marca a los que se van a quedar. Porque a los otros se los lleva. A los que ya los tiene con la zarra. A los que ya los tiene llenos del espíritu, hermano. No crean que van a ser muchos. Porque el resto de la simiente salva, 12-17 de Apocalipsis, va a ser atacada por el anticristo. Porque cuando habla del resto, de la simiente del Señor, quiere decir que ha habido algo que ya no está, porque es al resto. Va a atacar al resto, los que restan. Los que no se arreglaron. Los que no se aprovecharon. Pero dice, más arriba en el 12 de Apocalipsis, que el hijo místico de Dios, se fue como se fue Cristo. El hijo de Dios. Dice que fue dado a luz un hijo varón. Pero ese hijo varón, no era para que lo atacara la bestia. Ese hijo varón, dice, si usted lo lee, capítulo 12, primeros versos, hasta el 17 de Apocalipsis. Usted va a leer ahí que ese hijo varón, que está tipificado en el Apocalipsis, no solamente en el Cristo, que hace dos mil años, sino en el Cristo místico, la iglesia. La iglesia de los vencedores, de los consagrados. Dice que es arrebatada antes que el dragón quiera comérselo. En cuanto es dado a luz, es arrebatado. Pero el dragón al ver que le arrebataron al que se quería comer, se vuelve contra la mujer que lo dio a luz, Israel. Y entonces ataca al resto de gente salvada que quedó. Y eso lo lee ahí. Entonces se está separando dos grupos. El grupo que Dios escapó arrebatándolo. Y el resto que se quedó en la tierra para ser protegido. Para que pueda tener escape por fuego. Con la paciencia de los santos. Ahí se va a ver que dos cosas se van a ver allá, a los que van a quedar. Se va a ver que se va a predicar el evangelio del reino a todo el mundo. Por la vía sobrenatural. Pero también se va a ver que no solamente se va a predicar el evangelio a todo el mundo. Dino que dice que el que guarde con paciencia en ese entonces su palabra, escapará. Pero eso no se lo está diciendo a usted porque todavía no hay tribulación. A usted le está diciendo, escápate antes de que venga la tribulación. Un aplauso para el Señor. Ahí está la oportunidad. A escapar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El ángel gritó con voz fuerte a los otros cuatro ángeles. O sea que hay ángeles que mandan ángeles. Nota, ¿verdad? No hagan daño a la tierra ni al mar. Eso quiere decir apocalípticamente. No le hagan daño todavía a Israel y a las naciones. Y entonces dice, ni tampoco le hagan daño al aprovisionamiento todavía para los hombres. Alimentos. Ni a los árboles, ni a lo verde, ni al mar. Todavía se va a poder comer aunque sea ceviche. Pero solo mientras marco al número. ¿Y qué va a pasar cuando marquen al último del número? Que entonces dice el Señor, ahora dejen que los cuatro ángeles que van a acabar con la gente en la tierra, se suelten. Y se suelta. Pero ya están marcados los siervos. Quizá alguien me pregunte ya inmediatamente por ahí, hermano, y solo 144 mil. No, hermano, no tenga pena. Todavía puede caber alguien ahí retagado. El número 144 mil es un número de bendición total bajo autoridad. Toda la simiente que está bajo la autoridad inscrita en el libro de la vida, aunque van a estar ahí los que les va a tocar, no se van a poder perder, sino van a escapar. Porque están marcados. Ahora note una cosa. Se reparte la gracia ahí, que ya la recibieron antes, porque ahí solo la van a, van a hacer uso de la gracia. En doce áreas. Usted sabe que la nación del Israel espiritual no tiene tribus. Aquí dice que son tribus, las tribus de Israel, del Israel natural. Pero el Israel natural se usa como figura del Israel espiritual. De tal manera que el Israel natural tiene doce tribus, y las menciona. Las características de esas doce tribus están reflejadas en las características de las áreas apostolares de la iglesia. Por eso es que se ve en la ciudad, la esposa del Cordero, se ven doce puertas, se ven doce apóstoles del Cordero, representando las tribus de las áreas, de las doce áreas. Por eso el universo sideral está constituido por doce áreas que el diablo copió en los horóscopos. Y digo el diablo, porque encaramó a su gente en una torre de Babel, para que fueran a copiar lo que estaba arriba y predicar al revés el evangelio. Por eso los que siguen los horóscopos están siguiendo un evangelio al revés. Pero allá hay verdades escondidas, solo que protegidas por el diablo. Así que no lea los horóscopos ni del día, ¿verdad? En vez de ver las estrellas, mire el que está más arriba. Un aplauso para el Señor. Un aplauso para el Señor. El que solo mire las estrellas y quiera pensar en las estrellas, y adoran las estrellas, se va a quedar estrellado. Bueno, entonces van a repartir la gracia proporcionalmente a cada área. Doce áreas. Y cuando las doce áreas del Israel, de Dios, estén marcadas y señalados sus individuos, se viene la tormenta del mundo. Gracias a Dios que todavía no están marcados, todavía están marcando. Pero no cree usted que en un momento o otro termine el marcaje. Yo creí que la semana pasada iba a terminar el marcaje. Pero parece que todavía flotaron algunos por ahí, ¿verdad? Pero espérese que vienen acontecimientos más pasmosos que los que estamos mirando. Y usted entonces va a ver cuándo se va a suspender el marcaje. Y no me pregunte la fecha porque no la sé. Sigamos. Dice que Juan le dieron el privilegio de ver, en el verso 9, cuando esa multitud de marcados van llegando a la meta. Algo así como que en una maratón ya llegaron los vencedores, están hasta almorzando. Y entonces empiezan a llegar los rezagados. Casi cayéndose. Pero van llegando uno de una carrera de bicicletas que yo vi, entró el último que se le quebró la bicicleta para acabarlo de fundir y entró con la bicicleta cargada, así entró. No entró en bicicleta, pero entró. Y yo sé que muchos van a entrar peladitos, hermano. Dice, salvados como por fuego. No les quedó nada, ni el vello. Porque van a entrar con lo que llevan. Y aún lo que llevan se les va a caer. Y dice, y los vi llegar, dice Juan. Y los vi llegar, y era una gran multitud. Por eso es que yo me asusto. Porque lo que es grande multitud que no se puede contar, no son los salvos de hoy, sino los salvos del fuego. Los de hoy se pueden contar con los dedos de la mano y sobran dedos. No ve que se prefigura en Sodoma y Gomorra. Dice que se calcula que eran ciudades que llegaban una población de 180 mil personas. En aquel tiempo, no estaba, que estaba a la par el dólar. Calcule qué ciudades serían que tenían esa población en los tiempos iniciales. Cuando el mundo no tenía el millón todavía. Ahora calcule que de esas ciudades de 180 mil personas, de una ciudad de Sodoma, ¿qué pasó con esos niños? Ya están los juicios, ¿no? De la ciudad de Sodoma salieron tres de 180 mil. Haga la proporción. Y el resto fue una cuarta. La señora de Lot. Y ella no llegó a la meta. Díjense. Y los hijos de Lot se quedaron en Sodoma quemados. Porque no eran solo las hijas. No se oyen. Algo pasó ahí entonces. Levanten la mano donde no se oye. Allá atrás no se oye, hermano. Otra vez el mismo problema. ¿Dónde están los hermanos del sonido? ¿No seguirían ya en el arrebatamiento? Yo diría que no, porque no se van a necesitar sonido allá. Bueno, entonces mientras... ¿Se oye ya? Ya se arregló el problema, hermano. No hagan daño mientras no oigan. Bueno, entonces seguimos con la historia. Fíjense bien, hermano, qué interesante. Entonces quiero decir... Que cuando estén llegando los últimos rezagados de la salvación. Que no aceptaron la consagración y para escapar de la muerte física y de la muerte segunda. Entonces tuvieron... Tuvo el Señor que marcar a los que iban a ser pacientes en la tribulación. Y después que pasa con paciencia la tormenta de ese número que simboliza ciento cuarenta y cuatro mil. Simboliza. Porque después se ve ciento cuarenta y cuatro mil llegando. Noten bien lo que le voy a decir. Salieron a la tribulación ciento cuarenta y cuatro mil. Atravesaron la tribulación y van llegando, aunque sean rezagados y cansados, ciento cuarenta y cuatro mil. ¿A quién se lo tragó la tribulación? De esos. ¿A ninguno? Pero, pero, se tuvo que usar el fundidor, el fuego. Para quitarles todas las escorias que no quisieron quitar aquí, ahora. Bueno, sigo. Voy a leer literal la descripción de Juan. Cuando van llegando los salvados rezagados, salvos por tierra, los otros salvos por aire. Mejor por aire, ¿verdad? Aunque ahora hasta en el aire hay choques, pero por lo menos no hay piedras en el camino por el aire. Después de esto, miré, dice Juan, una multitud grande de vestidos blancos. Pero óigalo bien. Algunos quieren meter aquí que son solo, a los judíos lo meten en todo. Los judíos son culpables de esto, si cae la banca a los judíos, se levanta la banca, entonces si no son los judíos. Dice, de todas las naciones. ¿Oyó eso? Ah, no metas, son los judíos. De todas las naciones. Sigo leyendo. Y de todas las razas. Por si creía todavía en que solo era para los judíos. Y de todas las lenguas. Y de todos los pueblos. Y estaban ahora en pie Después de la tribulación Delante del trono del Cordero Y eran tantos, dice Juan Que nadie los podía contar Con razón, dice Primera de Corintios 10 Primero de los cinco versículos Todos salieron de Egipto, dice Lo salvó Dios, quiere decir Pero no todos le agradaron en el camino Y los que no le agradaron, los dejó, dice Primera de Corintios 10, 5 Para que ahí en el desierto Aprendieran consagración Y estaban delante del Cordero de vestidos blancos Usted va a ver la explicación O va a oír la explicación después, ¿verdad? Porque dice Y esos de vestidos blancos Vamos a ver, lo vamos a buscar Juan preguntó en el 13, ¿verdad? Mejor terminamos de ver Están ahí ante el Señor Y llevan palmas en sus manos ¿Sabe qué quiere decir eso? Y ya triunfamos, señores Mira, ya ganamos Traemos premio, palmas Pero yo quiero que usted note una cosa Las palmas se secan Las coronas no se secan Porque estos otros son para el tiempo Nada más, para la tierra Fíjese Porque dice ¿Y estos quiénes son? Quizá Juan creía Como muchos creen Que todos se fueron volando Y entonces Juan dice ¿Y entonces? ¿Por qué están aquí abajo? ¿Y por qué vienen hasta ahora? Si yo creía Como que si dijera Juan eso, ¿verdad? Como si yo creía que ya estaban todos arriba Y usted sabe que arriba Estaban los espíritus hechos perfectos ya Y estaban los sacerdotes Hechos ya perfectos O sea que había sacerdotes arriba Y sacerdotes de la tierra Abajo Que iban a ser sacerdotes del Señor Por mil años en la tierra En cambio los otros de arriba Para siempre Sacerdotes de arriba Y sacerdotes de abajo Ahora sigamos con los de abajo Dice ¿Y quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Dice Juan Estos son Verso 14 Los que han pasado Por la ¿Por la qué? ¿Por la qué? Léalo Por la gran Tribulación Y que han lavado Su ropa Ah Entonces se querían presentar Delante del Señor Con ropa sucia Y ellos iban muy felices Estamos esperando La venida del Señor Estamos esperando Que nos arrebate Pero no se habían fijado Que sus ropas estaban sucias Y nunca pensaron En la barra Ya Somos de Él Ya solo estamos esperando Pero mire Usted tiene una mancha Y no importa Él me lleva Y mire Pero usted tiene todo El traje está sucio No importa Ya soy de Él Interprete Y entonces Y entonces les va a decir El Señor Cuando Él vea Vestiduras manchadas No, 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 no Los de vestidura blanca Vengan, vengan, vengan Los de vestidura manchada Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan Para allá Para allá, para allá A lavar No a perderse A lavar Sigo leyendo Son los que Como los está viendo Juan Aquí cuando llegaron Al final de la meta Dice Son los que ya lavaron Su ropa Y las han emblanquecido En la sangre del cordero Entonces con razón Que se venden Vestidos blancos Ya, ya nítidos Pero tuvieron que pasar Por, por fuego Soplete Y el que lo crea Lo cree Y el que no lo crea Que no lo crea Y el que lo crea Escape Y el que no lo crea Y si no lo sigue creyendo Ya no lo volveremos a ver Porque va a ser Quizá de la tierra Sacerdote de la tierra Bueno Pero luego viene En el capítulo 8 Que el Señor pone Intercesión De ángeles Y hago un paréntesis Para decirle que el Apocalipsis No todo es Cronológico Es cronológico Por secciones En la sección Que está Es cronológico El relato Pero ya en la otra sección Puede ser repetición Desde otro ángulo De este mismo relato Para no confundirnos Porque aquí en el capítulo 8 Se ve Ahora ya se ve Ángeles en el cielo Intercediendo Un incensario Y a mí me llama mucho La atención Porque ahora están Intercediendo ángeles Ahí ¿Y sabe por qué? Porque ya el Señor Se bajó A recibir el rollo De la herencia Y entonces le deja El incensario A los ángeles Mientras Ejecuta El rescate De la tierra Y se apodera Por derecho De la herencia Pero lo que a mí Me llama la atención Fuertemente Es que en el mismo Capítulo 8 Está intercediendo Arriba en el 3 El ángel Pero ya en el En el 5 Tira el incensario El ángel Y se vuelven Llamas en la tierra Eso quiere decir Se terminó la intercesión Hasta de los ángeles Y se quedó A merced del diablo La tierra Algunos creen Que el ángel Que está en el verso 2 Del capítulo 7 Y que está Evitando que se haga El daño Todavía en la tribulación Dicen que se lía Que regresa a la tierra Y es posible Porque a veces Le llama ángeles El Señor a los hombres No Ejemplo Enviaré a mi ángel Antes que venga El día grande Del Señor Y lo que interpreta La Biblia En Malaquías Es que ese ángel Es Juan El bautista Entonces ¿Por qué no puede ser Elías este otro ángel? Si él va a venir A preparar Todo lo que va A ser preparado Para rescatar Al Israel de Dios Pero dejemos ahí Si alguien no cree Que es Elías Alguien tiene que ser Que a mí no me interesa El nombre Me interesa mucho Que va a haber Quien lo va a hacer Y después Se le va a unir A ese ángel Otro Que posiblemente Sea otro Otro humano Que es Enoch Porque Elías Va a estar ayudando Al pueblo De Israel Y Enoch A toda la gentilidad Porque Enoch No era judío Elías Estaba bajo la ley Enoch Era de la era patriarcal Pero dejemos ahí Si alguien no quiere creer Que es Elías Y Enoch Y que diga No, el hermano Ahí se equivocó Pues probablemente Estemos equivocados Los dos Porque aquí no dice Que sea Elías Ni Enoch Pero yo estoy suponiendo Pero lo que si es verdad Es que vienen Esos dos testigos ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Dile gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien Se acabó El asunto Miren Entonces Viene En esos días Que estamos Mencionando Lo más tremendo Que el mundo No quiere creer Es Que va a haber Una invasión De seres extraños Yo ya hace rato Que me estoy Preparando Para no verlos Y esa invasión De seres extraños No pueden ser Más extraños Que los que les voy a leer Van a aparecer Nueve siete De Apocalipsis Van a aparecer En la tierra En la tierra No en los Avernos Ni en los infiernos No, no, no En la tierra Seres Que parecen Caballos Oiga eso Como centauros Pero también Parecen langostas Pero también Además de eso Tienen coronas De oro Fíjese Langostas Con coronas de oro Está simbólico Todo eso Y además Tiene Pero también Se va a concretizar Eso es lo que le quiero decir No es solo Imaginación Y van a Van a tener Caras Humanas Que monstruo ese Y van a tener Además Estoy leyendo Cabello De mujer Como de mujer Dientes Como de león Uy ya solo Con eso Es para caer Ese muerto El ruido De sus alas Como carros De combate Las colas Como aguijones Que tienen Los alacranes Y van a tener Poder de hacer Daño cinco meses Y el jefe De ellos Es la langosta Mayor O sea Apolión Que en hebreo Se dice Abadón O sea Satanás Verdad que parece Ciencia ficción Esto Y el mundo Quería ignorar Eso Y luego Empiezan Que los OVNIs Y que los No sé cuánto Y los no sé qué Y los demás Yo no voy a predicar OVNIs aquí Pero prepárese usted Para que dentro de poco Se va a convencer Que hay seres Fuera de la tierra Estaba leyendo En una versión Muy antigua De la Biblia Que Job 38 Dice así Y me parece Que Job Es el primer libro Escrito de la Biblia Todavía no se menciona Ni la ley Ahí siquiera Antes de la ley Y dice En ese capítulo Que cuando Dios Fundaba la tierra Fíjese En los astros Recién fundados Dice Formados Dice Saltaban Y se regocijaban Los ángeles Y los hijos De Dios Ahora póngale Título Quienes serían Esos No eran humanos No eran solo ángeles Eran hijos De Dios Otras criaturas Y si usted Está mirando acá Que llegan estos seres Invadiando la tierra Al final Y si usted lee Y si usted Se entera De las últimas noticias Va a ver usted Que es una copia Fotográfica Diríamos Una foto De De ¿Cómo se llama eso? Al carbón Pues Pero como una ya Más moderna la cosa Una Una fotocopia De lo que la Biblia dice Y que no ha querido creer Medio mundo ¿Qué? ¿Sabe qué es? Que los bloques Del norte Se enfrentarían A la Europa occidental Y yo nunca Jamás me había podido Comprender Quienes eran Los Poderes del norte Nunca Y que esos Poderes del norte Manejarían A los Reyes Del petróleo Ahora lo sé Quienes son Los dos Del norte Y que Asombrosamente Están aliados Cuando eran Los que iban A hacer La inmolación Del mundo Con armas Atómicas Entre sí Ahora Se abrazan Ahora no se Dabe No se sabe Donde hay más libertad Pero en Europa Están los diez Porque se están Deteniendo Los cuatro Vientos Todavía Los cuatro Vientos Son los Reyes del norte Que ya están Unidos Los reyes Del sur África Occidental Dueña del Petróleo Los reyes De occidente Los diez Reyes de occidente La Europa Resucitadora De la Del imperio Romano Y los reyes Del oriente Que van a caer Sobre Europa Pero todavía Los ángeles De Dios Que acabamos De leer Están Deténganse 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 Y deténganse Aleluya Y yo auguro Desde acá Todavía años De grande Prosperidad Y aparente Paz Pero será La calma Antes Del fin Será Será la calma Que precede A la tormenta Que jamás Ha habido Antes Como esa Ni lo Volverá A ver Y cómo Es posible Que se puedan Juntar Dos ideologías Tan contrarias Porque Los dos Jefes Que se van A levantar En el mundo El uno Va a ser Religioso Y el otro Sin religión Pero se van A besar Viene El día En que Dios Capítulo Siete Diecisiete Secará Toda lágrima Viene El día En que el poder Del último Imperio Quinto Sobre la tierra Será la teocracia Cuántos Cuántos Jefes mundiales Y cuántas Ideologías Han tratado De hacer El quinto Imperio En el mundo Desde Alejandro El grande Carlomagno Napoleón Hitler Los de ahora Que no los puedo Ni mencionar Y cuántos Han podido Yo tengo datos Fidedignos En libros Científicos Estratégicos De 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 Seculares En donde Las dos Últimas guerras Las que se han Se han llamado Mundiales La de 1914 La de 1936 Las dos Terminaron Sobrenaturalmente Porque no fue El país Del norte De Europa Que venció A Napoleón O que venció A Alemania Fue el invierno Y no está escrito En la Biblia Y la gente Se asusta Y dice ¿Cómo Dios Va a intervenir Que se Funda Tal país Y tal otro Interviniendo Desde arriba Y no desde arriba Cae la nieve Y la última guerra Cuando el ejército aliado Estaba cercado En Normandía En Dunkerque Y solo faltaba Que los tanques Alemana Alemanes Cerraran El cerco Y los echaran Al mar Y se acabara La guerra Alguien Que todavía Están buscando Quien dio Esa orden Alguien Giró una orden En el estado Mayor Alto Estado mayor Alemán Que se detuvieran ¿Y sabe cuánto Tiempo se detuvieron Los ejércitos Alemanes? Lo suficiente Para que La armada Aliada Saliera por mar Saliera por mar En paz Y así que se fue El ratón Se abalanzó El gato Y no se acabó La guerra Sino que siguió La guerra Y la perdieron Los alemanes Pasarán Pasarán por todos Las jóvenes Déjenme Déjenme Imaginarlo A lo mejor Estoy loco Yo en eso En lo demás No Ahora Note una cosa Así se perdió Esa guerra Ahora Le digo una cosa Si no se hubiera Perdido esa guerra Ahí Sería el quinto Imperio Estaríamos bajo El quinto Imperio Humano Y se acabaría La Biblia Desde ese día Hubiera tenido Que quemarse La Biblia Porque la Biblia Asegura A página abierta No habrá Quinto Imperio Humano Y como ya Casi Lo lograban Un puño De nieve Tiren un puño De nieve Ahí Tiren nieve Ángeles Tiren nieve Tiren nieve Y se acabó Y después No tuvieron Que tirar Nieve Sino que mandaron Un angelito Que estaba en ayuno Probablemente Todos raros Y lo enviaron Por ahí Vestido A ver De que Soldado Alemán Tal vez Y prestó Una máquina En el alto Mando Alemán Y perdió La guerra Quien Dios Quería Que perdiera La guerra Porque todavía No se sabe Científica Y estratégicamente ¿Por qué Tenía que perder La guerra El que la había Ganado También una vez Sitiaron Jerusalén Las fuerzas Las fuerzas Asirias Y estaban Sitiados De tal manera Que el rey De Israel Temblaba Y Dios Le mandó Profecía Por Isaías Y le dijo No tiembles Porque líos Conmigo Y le dijo Mañana Verás La liberación Que yo voy a hacer Y de ajuste Fueron Cuatro Leprosos Los que primero Se dieron cuenta Porque esos Leprosos Dijeron Siempre la gente Que ya se va a morir Desaventada ¿Verdad? Dijeron Si nos vamos a morir Aquí en la cama Mejor vamos a conseguir Comida allá Con los enemigos Y cuando fueron A buscar a los enemigos No estaban Se habían fugado Los enemigos Y algunas Excavaciones Que han hecho Así Gente que anda Buscando Datos pequeños Dice que encontraron Que fue Alguna invasión De ratas Ni siquiera Un ángel Mandaron Ratas Mandaron Que hicieron Una peste Bubónica De un día Para otro Pero usted sabe Y lo lee en la Biblia Que un ángel Deshizo El sitio Contra Ezequías Y los enemigos Estaban muertos Otro día Pero había Mucho pueblo De Dios Sitiado Que se burló De la profecía Dijeron ¿Cómo va a ser eso? Que están siempre Los soñadores Que creen que El cielo se mete Con la tierra ¡Nah! Entonces Vino la profecía Del profeta Eliseo Y dijo No, mañana Va a ser así Dijo Como se ha dicho Pero Los que no Lo han creído Estarán Pero no lo verán El príncipe Que se burló Dijo Lo verá Pero no participará Está bueno No va a ser posible Y otro día Que los leprosos Descubrieron Todo eso Que le dije Ya Sucedió Que se levantó El sitio De Jerusalén Pero Pero la gente Atropelladamente Salió a buscar Comida Donde dijeron Los leprosos Que estaba la comida Pero el príncipe Estaba en la puerta Y toda la gente Le pasó encima Lo atropellaron Como en un estadio Y él Vio El cumplimiento Todavía De la promesa Pero ya no pudo comer Porque era cadáver A los diez minutos Yo no estoy amenazando A nadie Yo solo estoy Transcribiendo Lo que aquí dice Y leo La parte final Entonces Dice Juan Yo vi Cuatro ángeles De Dios Que estaban Deteniendo Los cuatro ángulos De la tierra Para que no se hiciese daño Ni sobre La tierra Ni sobre el mar Ni sobre los árboles Hasta que no se hayan Sellado Los siervos De Dios De entre todos Los pueblos De entre todas Las naciones Y de entre Todas las tribus Que van a llegar Al final Al monte de Sion Enarbolando Palmas En sus manos Y de vestido Blanco Yo cierro Mi Biblia Para decirle ¿Cómo desearía yo? Mejor Lavar mis ropas Ahora Y no tener Que hacer Lo que hicieron Las cinco vírgenes Que fueron A buscar El aceite Cuando No era De buscar aceite Sino de entrar Y se quedaron Afuera Una pregunta Indiscreta Que no tienes Que contestarla Por eso No es tan Indiscreta Tienes que Contestártela Tú Eres cristiano Tienes a Cristo En tu corazón Crees La escritura Pero ¿Cómo están Tus ropas? La pregunta Indiscreta Es ¿Cómo están Tus ropas? Usted sabe Hermano Que solo la gente De mucha confianza Le puede decir A uno Mira Mira Tenés una manchita Sí Quítatela Generalmente La señora Que se lo dice A uno Pero cualquiera En la calle Lo que hace Es ja 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 Y uno Dice Que me mirarán Ja 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 Que tiene una mancha Aquí uno Por eso En esta mañana Como ya somos De confianza Hace rato Que nos vemos ¿Cómo está Tu ropa? Ay hermano Un día De estos Me consagro Hermano Un día De estos Me entrego El señor Totalmente Un día De él ¿Cuál? ¿Cuál día? Si los días Se van como agua Y acabas De ver La cara Bien juvenil Y al rato Y ya Apareces Pasa Porque ¿Cómo se va? ¿Cómo se va La vida Hermano? ¿Verdad? Uno mira Sus hijos Y todavía Dice Mira a mi muchachito Y ya tiene nietos Yo a mis hijos Todavía Mira Mira Fulano Mira a mi hijito Nena Mira a mi Hito Y digo yo Como que Como que no quiero yo Que pase el tiempo ¿Verdad? Pero oígame Mi hermano Un minuto ¿Crees lo que has oído? Si no lees Lees los diarios Y vas a ver Como los diarios Están Arregañadientes Aceptando lo que la Biblia Dice Ahora Si crees ¿Por qué no actúas? Te voy a decir una cosa Si no actúas Es porque no crees ¿Qué le parecería a usted Que dijera a alguien Por acá Incendio Fuego Porque vio la llama Allá en los En los En las computadoras Y allá atrás Fíjense bien Y todos se quedan sentados Como ahorita que dije yo Fuego Y se quedaron igual ¿Verdad? Porque no No creen Pero qué tal Si usted Oye que dice Fuego Y siente el olor A humo Usted creyó Hasta que corrió Ah ya va a venir el Señor Pero cómo está tu ropa Es más importante Ay qué lindo Ay en la iglesia Unos dicen qué lindo Porque estamos hablando Otros dicen Que estamos asustando gente Y otros se fueron Porque dicen No 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 No